Pero esta vez voy para otro lado, esta vez quiero empezar a buscar abajo, o sea, qué está detrás, qué está escondido, o sea, no como en una puerta allá, sino qué hay debajo de las cosas. Precisamente en esa búsqueda de lo que está escondido, del oculto, de eso que está ahí vibrando, pero no lo notamos porque no vibramos igual. En esa búsqueda se ve reflejada mucha parte de mi trabajo, porque debajo de mi trabajo hay muchas equivocaciones, muchos errores, muchos arrepentimientos. Son como esas vidas ocultas, esa información que no puede ventilarse, vergonzosa, por lo que sea, se va tapando, pero está ahí, o sea, esa energía ahí pasó. ¿Qué ocurre? Que encima voy poniendo nueva energía, nueva pintura, nuevos colores, nuevos momentos, nuevas emociones. Así como, o sea, todo está aislado. Así como hay cosas muy ocultas, tapadas, escondidas, vergonzantes, también hay cosas que merecen una segunda vida. O sea, aquí le dicen reciclaje, reencaucharse, volver a vivir, renacer, como sea, son bastante sinónimos los que la gente utiliza. A mí me parece que estas cosas tienen una historia, esa historia, rescatarla, pero además poner tu propia historia. Encima de la historia que alguien contó, por accidente o de una manera determinada y racional. Entonces yo como, esto me funciona, me funciona como plásticamente. ¿Me funciona para qué? Para sacar mis emociones, para sacar mis ideas. Estas puertitas nacen, alguna de ellas está en Nueva York, y se me ocurrió porque pasando por un parque, me pareció ver una puerta y empecé a imaginarme, meterme por esa puerta, pero resulta yo no era una puerta, era un desecho, una basura, alguna cosa. Finalmente me paré bolas, pero me quedó la idea sembrada de por qué no hacía unas puertas como un volumen, pero un volumen que también me hubiera pintado. Llevo aquí y lo hago, y funcionó. Bueno, fue de verdad un encuentro, pero además también sirve como elemento para completar ese proceso de la búsqueda de lo que está detrás de, debajo, de escondido. En esas puertas, siempre que pasas una puerta, cuando encuentras una puerta errada, dices ¿qué habrá detrás? ¿qué estará detrás? ¿quién estará detrás? Tú buscas saber qué hay. Con esta obra, con tantos arrepentimientos, con tantas capas de pintura encima, eso es como estar en el océano. Uno sabe que hay cosas abajo, que hay bolsas de basura, que hay toda la basura que nosotros le tiramos al mal, pero que también hay vida que está defendiéndose, que está tratando sobre eso. Así también es parte de mi obra. Hay cosas con las cuales me arrepiento, vergonzantes por decir así, seguramente la basura. Pero también hay cosas valiosas y poco a poco va saliendo debajo de esas obras. Hay mucho dolor, hay muchos dibujos, hay arrepentimientos, hay noventos, hay alegrías, hay tristeza, hay jartela y finalmente hasta aquí. Solita dice, no me toque más.